Antes del comienzo de las obras de los carriles de ascenso en el Cerro de la Muerte, se realizaron varias pruebas de piso para tomar algunas decisiones en cuanto a la construcción de tan importante vía. El jardín fue el primer lugar donde se realizaron las pruebas. Esta semana pudimos realizar las primeras pruebas de piso, esas son unas perforaciones que realizamos con equipo municipal y en compañía de los señores del MOP y CONAVI para determinar la situación del piso, del suelo, que nos vamos a encontrar ahí en el momento en que ya hagamos las gavetas de cada uno de los tramos. Hemos iniciado con lo que es el tramo del jardín, que son aproximadamente 270 metros, y igualmente en el sector de división, que se nos complicó un poquito por condiciones de lluvia, a pesar de que estemos en verano y no pudimos determinar con claridad lo que es el piso. A la Municipalidad de Pérez Celedón le corresponde la primera fase de esta obra, que vendrá a ser de gran colaboración para cientos de conductores que viajan por el Cerro de la Muerte a diario. Recordemos que en esto a la Municipalidad le corresponde lo que es el acarreo, lo que es el material relleno, el material base, el material tajo, que va en una primera capa de este relleno del tercer carril, posterior una capa que aporta CONAVI, que es la base, y lo que es la carpeta asfáltica por parte del Ministerio de Obras Públicas. Pero, dichosamente, ya esta semana pudimos realizar ya esas pruebitas de campo para ir determinando qué nos vamos a encontrar en ese piso, y pues así tomar decisiones con respecto a lo que es el material de relleno que va ahí. Confirmar cuánto hay que excavar es uno de los aspectos que se buscan con las pruebas de los últimos días. Nada extraño, más que todo es confirmar lo que ya podían sospechar los señores ingenieros. De igual manera, son pruebas de tipo técnico, hay que determinarán con facilidad qué tanto hay que remover, qué tan hondo tenemos que llegar, con qué material tenemos que reforzar, o bien el piso que está ahí, podemos reforzarlo solo un poquito con el material préstamo, relleno inicial, para el resto de capas. Pero no vemos nada extraordinario en las pruebas que hemos realizado de perforación. Este viernes el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, dará por iniciadas las obras del tan esperado tercer carril en el Cerro de la Muerte.